Bueno, ahí vemos a Daniel que ya se va y está guardando las cosas. ¿De quién aprendería? ¿De quién aprendería a guardarse las cosas? Mira, y las esconde bien, ¿ve? Para que no las vean, ¿ve? Y tomando agua, ¿eh? ¿Cómo disimula, eh? Oye, Leidy, Eduardo, ¿cuándo van al Mercadona con él lo llevan suelto? Y viene el carrito ahí, ¿no? Por el otro carrito. ¿Edu? ¿Edu Petit? ¿Eh? Tienen que cruzar la calle, los pasos de peatones, y hay una escalerita justo para subir como quien va para los hoteles. Y ahí cruzan ese parking, hay un parking ahí. Nada más subir, nada más subir, hay un parking de coche ahí. Sí, sí.